¿Qué pasó Chivas hermanos? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, no hay tiempo de lamentaciones, se perdió el Clásico Nacional y ahora Chivas tendrá que enfocarse en esta segunda parte del torneo. Hay actividad contra los Esmeraldas de León este miércoles y el sábado Chivas regresa a la capital para enfrentar a Cruz Azul. Sin embargo, la mala noticia es que Kate Cowell no podrá estar disponible para estos partidos contra León y Cruz Azul. Al menos un mesecito se va a echar fuera Kate Cowell después de la lesión muscular que tuvo antes del Clásico Nacional. Vamos a ampliar esa información y también vamos a platicar las alternativas que tiene Chivas para cubrir esa posición porque no solamente es Pavel Pérez quien inició el Clásico como titular. También vamos a platicar de cómo están los temas del chiquete Orozco, del tiba Sepúlveda. Muchas lesiones musculares han aquejado al Guadalajara en las últimas semanas y quiero preguntarles a ustedes quién debería ser el elegido para sustituir a Kate Cowell en este mes, al menos que no va a estar con el Guadalajara. ¿Yael Padilla, el caso de Fidel Barajas o Pavel Pérez? Escríbanlo ahí en los comentarios con quién ustedes se quedarían para encarar los siguientes compromisos del rebaño sagrado. Y sí, Kate Cowell desafortunadamente tuvo una lesión muscular y entonces no va a estar para los partidos contra León y tampoco contra Cruz Azul. Sin embargo, esta baja se va a extender un poquito más de tiempo. Será más o menos mínimo un mes lo que se habla para esta lesión muscular que trae Kate Cowell. Y entonces, ¿cuántos partidos se va a perder si tomamos en consideración un mes de aquí a lo que viene? Bueno, de entrada León y Cruz Azul, el partido contra Monterrey y el juego contra Atlas. Se perdería Cowell, el clásico tapatío de este certamen en la temporada regular. Después del partido contra Atlas, viene la pausa por la fecha FIFA. Y entonces, ahí, después de la fecha FIFA, se abre esta ventana para que pudiera regresar Cowell, dependiendo la evolución que vaya teniendo, sería contra Pachuca en la visita ante los Tuzos el 19 de octubre. O, en esa jornada doble también, se va a recibir al Necax el 22 de octubre. Eso en la jornada 12. Ahí podría ser la ventana para que el vaquero Cowell regrese a la actividad con el rebaño sagrado. Veremos cómo va avanzando, cómo va la evolución. Chivas ya tuvo entrenamiento este día y hay otros elementos que podrían estar en duda. Pero, sin duda, la baja de Cowell es muy importante porque venía siendo el jugador más desequilibrante que traía el equipo de Fernando Gago. Tres goles, dos asistencias en los primeros seis partidos. Venía en un estado de forma muy bueno. Desafortunadamente, se presenta esta lesión muscular que alejará a Cowell al menos un mes de las canchas con el rebaño sagrado. Y veremos también cómo va de cuándo, Gago, porque hay otros elementos. Por ejemplo, el chiquete Orozco que regresó a la titularidad en el Clásico Nacional contra el América. Y mucho en parte por la lesión muscular también del tiba sepúlveda. La cosa con el chiquete Orozco es que tuvo, digamos, a lo mejor no estaba al 100, 100, 100 por ciento. Y entonces, hay una circunstancia que al minuto 70 del Clásico Nacional tiene que salir. Lo veíamos que se tomaba esa parte posterior del muslo izquierdo. Entonces, veremos si solamente fue por precaución, por mera prevención, para no forzar de más al chiquete Orozco y que por eso salió del terreno de juego. Y ver si está para el partido contra León. Porque seguramente el tiba sepúlveda no estará. Y si el chiquete Orozco tampoco está, te queda el pollo briseño. Leonardo Sepúlveda está lesionado igual, entonces tampoco está Leonardo Sepúlveda. Sería el pollo briseño y muy posiblemente Luis Rey. Este muchacho que viene del tapatío, que ha jugado en las inferiores y que es defensa central, que lo ha convocado recientemente Fernando Gago, podría ser la alternativa ahí para el chiquete Orozco en caso de que no estuviera. Tomando en cuenta que es un partido en casa contra León, me parece que en una de esas podríamos tener debut en la defensa central. Ya veremos cuáles son las posibilidades que tiene el rebaño sagrado. Por cierto, también un tema interesante este lunes, ¿no? Este lunes 16 de septiembre es que el Mazatlán hace oficial el regreso de Rodolfo Pizarro al fútbol mexicano como mediocampista de los cañoneros, un futbolista muy querido por la afición del Guadalajara, que fue pieza fundamental en los títulos obtenidos en esa era importante o la era más importante que ha tenido Chivas en la época reciente con Matías Almeida. Bueno, pues Rodolfo Pizarro se convierte en futbolista de los cañoneros de Mazatlán, 30 años y que viene del AEK de Atenas, justamente con Almeida, que no tuvo un paso consistente realmente en el fútbol de Europa. Sin embargo, bueno, ya tuvo esta experiencia de estar en el viejo continente, allá con Orbelín Pineda, con Matías Almeida, y ahora regresa al fútbol mexicano, un tipo multicampeón, tres veces campeón de Liga MX, con Pachuca, Monterrey, con Chivas, campeón de Conca Champions con Monterrey y también con el rebaño sagrado. Entonces, bueno, pues ahí está el regreso de Rodolfo Pizarro. ¿A ustedes les hubiera gustado ver a Pizarro con la camiseta del Guadalajara de Nueva Cuenta? Sabemos que hubo diferencias con la directiva de Chivas y que el regreso de Pizarro al Guadalajara prácticamente era imposible, pero ¿a ustedes qué les hubiera parecido de pronto volver a ver a Pizarro con la camiseta del rebaño? No es el mismo futbolista que brilló con Chivas en la última época, los años con el Inter de Miami, sobre todo la última temporada con el Inter y el paso por Grecia. La verdad es que no fue de lo mejor que le hemos visto a Rodolfo Pizarro en su trayectoria, pero bueno, está de regreso en el fútbol mexicano y ya veremos qué le depara el futuro. ¿Cuál es la solución que ustedes ven, por ejemplo, en el caso de Kate Cowell? Que no va a poder estar, hay tres opciones. Está el caso de Pavel Pérez, que fue el que inició el partido contra las Águilas de la América y están las otras dos alternativas que para mí son más atractivas. En el caso de Yael Padilla, que en la selección sub-20 que ganó el premundial de CONCACAF, que se disputó aquí en nuestro país, Yael lo hizo muy bien por el costado izquierdo y me parece que es una posición donde Gago también ya lo ha utilizado y creo que yo la verdad ya necesitamos más minutos a los jóvenes y en este caso Yael Padilla me parece que se convierte para mí en la mejor alternativa por encima de Pavel Pérez y también de Fidel Barajas. Aunque también, por supuesto, Fidel Barajas es un elemento que no hemos podido ver tantos minutos con Chivas, que no ha recibido esa actividad y que tiene destellos de pronto, que en los minutos que le han dado me parece que tiene cositas interesantes. Entonces, yo me quedaría entre Yael Padilla, Fidel Barajas, irlos probando un partido uno, otro partido otro y ver cómo se van desarrollando porque los futbolistas jóvenes del Guadalajara también tienen que aparecer y en este caso yo creo que ante la baja que será Cahuel, pues entonces Yael y Fidel Barajas se convierten en muy buenas opciones. Veremos qué es lo que determina Gago para este miércoles. En una de esas vemos de nueva cuenta a Pavel Pérez, que es un elemento en el que Gago ha depositado confianza, durante el proceso del técnico argentino en Chivas. Lo hemos visto, que Pavel incluso hasta era de los titulares antes de que llegara Cahuel, así que en una de esas vemos a Pavel Pérez de titular el miércoles y va modificando conforme se vayan dando las cosas. ¿Ustedes qué piensan, muchachos? Este es el panorama actual del rebaño sagrado. Les mando un fuerte abrazo, estamos en contacto y por supuesto pendientes también de lo que será la venta de boletos para el Cruz Azul contra Chivas, que es aquí en la Ciudad de México. Ya les estaré trayendo más detalles. Fuerte abrazo para todos y estamos en contacto.